Hola a todos, este es el segundo vídeo de una serie de varios dedicados al tablero didáctico sobre tomas de enchufe, sobre temas de electricidad. En este caso voy a comprobar la mitad del tablero, las tres primeras tomas de enchufe, donde veremos qué es lo que medimos en las mismas y por qué es cada situación. Comprobamos la primera toma de enchufe, que determinamos que era correcta, con fase neutro y toma de tierra. Recuerden encendemos el polímetro, está en la escala de 250 voltios en alterna, fondo de escala, medimos entre terminales y tenemos 241 voltios. Medimos con la toma de tierra uno de los terminales y vemos que tenemos lo mismo, prácticamente. Hay un voltio aproximado de diferencia. Medimos el otro terminal y vemos que tenemos cero. ¿Qué significa? Que tenemos el terminal de la izquierda, sería la fase, el que lleva realmente el voltaje. El terminal de la derecha no tendría nada, tendría cero voltios, por lo tanto es un neutro de muy buena calidad. Estamos relativamente cerca del transformador de la compañía eléctrica. Y la toma de tierra nos está dando una buena medida, nos está dando cero con neutro, por lo tanto la toma de tierra también es de calidad. Por eso es una toma de enchufe correcta, con tierra adecuada. La segunda toma de enchufe, veíamos que tenemos 240-241 voltios, lo mismo que en el caso anterior, entre polos, medíamos con la toma de tierra y veíamos una fluctuación, veíamos un voltaje de 20-21 voltios. Medimos con el otro terminal y vemos que tenemos cero, o prácticamente cero. ¿Qué significa esto? Lo que nos está significando es que el terminal que lleva la fase es el terminal que tenemos en el lado izquierdo. El terminal que tenemos en el lado derecho es el neutro. Y el terminal del lado izquierdo, que nos da la fluctuación de 18-21 voltios, es lo mismo que medir al aire, por lo tanto nos está detectando la fase de la toma de enchufe. Estamos utilizando el polímetro como buscapolos realmente. Si nosotros tocamos la otra punta del polímetro, vemos que el voltaje aumenta. Medimos al aire, 19. Tocamos, 88. Por lo tanto, este terminal de la izquierda es la fase. El terminal de la derecha no nos aumenta prácticamente nada, la misma fluctuación que teníamos antes, por lo tanto sería el neutro. Bueno, en este caso es una toma de enchufe sin tener conectada la toma de tierra. Tercer caso que nos encontramos. Medimos entre terminales. Vemos que el voltaje es ligeramente inferior al que veíamos en los casos anteriores. En este caso es de 234 voltios. Por lo tanto, puede ser el caso, o es el caso mejor dicho, de que nos llega menos voltaje a esta toma que el que llega a las tomas anteriores. Estas dos tomas, esta vivienda, estaría más cerca que del transformador de la compañía eléctrica. En este caso sería una vivienda más alejada. Por lo tanto, el voltaje que nos llega es ligeramente inferior. Si medimos con la toma de tierra, vemos que tenemos en uno de los terminales un pequeño voltaje, 0,4 o 0,5 voltios, y en el otro terminal tenemos un voltaje ligeramente mayor. Por lo tanto, tenemos la fase en el lado derecho, el neutro en el lado izquierdo, y en el neutro, tal como veis, tenemos un pequeño voltaje. Al ser una simulación, el voltaje que tenemos entre fase y neutro, tendría que ser el mismo que tenemos entre fase y toma de tierra. En este caso es mayor, ya digo porque es una simulación. No he conseguido reducir el voltaje al adecuado que tendríamos de 234 voltios. Pero bueno, la intención es que veáis lo que podemos encontrarnos con una toma de enchufe de una vivienda que esté algo más separada del transformador de la compañía, donde nos llegue un voltaje ligeramente menor. Realmente es el efecto de que podamos comparar un voltaje mayor con un voltaje menor. Pues nada, ya para próximos vídeos, veremos las otras tres tomas de enchufe que faltan, y analizaremos una a una qué situaciones tenemos. Un saludo para todos.